¡Esto recién comienza! 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 Me brinda felicidad Solo a ti Te llevo con toda mi alma Solo a ti Te llevo dentro de mí Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, esta cosa muy hermosa Solo a ti, lo que he tenido para vivir Solo a ti Te llevo con toda mi alma Solo a ti Te amo con tu vida Solo a ti Te llevo con toda mi alma Solo a ti Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, mi amor Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, mi aire para vivir Solo a ti Te llevo con toda mi alma Solo a ti Me brinda felicidad Solo a ti Te llevo con toda mi alma Te llevo con toda mi Te llevo con toda mi alma 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 Te llevo con toda mi alma